Bien importante, mira este video hasta el final porque el tema de hoy yo sé que te va a encantar y te invito a que te suscribas, a que dejes tu comentario o tu like y sin más preámbulos, comencemos. YouTube Shopping Affiliate Program, programa de afiliados. Con el programa de afiliados de compras en YouTube puedes etiquetar productos de varias marcas y tiendas. Ofrece a los usuarios una experiencia de compra sencilla y a los creadores comisiones para las compras derivadas de su contenido. En este video hablaremos de cómo funciona el programa, cuáles son los requisitos, cómo etiquetar productos y cómo monetizar tus ingresos. ¡Vamos allá! Cuando etiquetas productos en tus videos, shorts o emisiones en directo aparece el botón compras en ese contenido. El usuario verá los productos etiquetados sin salir de la página de visualización y al hacer clic en un producto se le redirigirá al sitio website para que pueda hacer su compra, de lo cual tú recibirás una comisión por la compra completada. Para participar en el programa de afiliados de compras de YouTube, tu canal debe superar el umbral de suscriptores y haber sido aprobado para monetizarse. No puede ser un canal creado para niños, un canal musical, ni uno oficial de artistas, ni tampoco tener faltas por incumplimiento de políticas sensibles en las normas de la comunidad. Las etiquetas de productos afiliados, ¿verdad? Con contenido reclamado también debes considerarlos. Y veamos cómo puedes etiquetar los productos en tus videos y shorts. Puedes hacerlo durante la subida en etiquetar productos. Ahí puedes expandir el menú desplegable para ver las tiendas de distintos vendedores. O puedes buscar por la marca o el producto que quieras etiquetar. Junto a cada producto verás su precio total y la comisión que recibirías por ese producto, que siempre es un porcentaje del precio total. Esta comisión es del 100% de lo que ganarás. La cantidad de la comisión varía por producto y comercio. Cuando encuentres los productos deseados, etiquétalos. Puedes etiquetar hasta 30 productos para quitar un producto. Haz clic en la papelera junto a él. Ten en cuenta que si subes un video e incluiste enlaces en su descripción, puede que se sugiera etiquetarlos. También puedes etiquetar productos en videos y shorts que hayas subido guiando la pestaña de contenido en Studio y selecciona el contenido que quieras. En la página de detalles, ve a productos. También puedes etiquetar productos en tus emisiones en vivo y fijarlos en ellas para destacarlos. Los usuarios verán los productos etiquetados si tocan el icono y podrán comprarlos sin abandonar la emisión. Puedes etiquetar productos con el teléfono al configurar tu emisión desde el móvil. Y para etiquetar productos para tu emisión en vivo, ¿verdad? Desde un controlador, ve a la sala. En el menú de la izquierda, selecciona Emitir o Gestionar. Debajo de la vista previa de la emisión, haz clic en Compras. Y en el ícono del signo Más para buscar y elegir. Así que puedes etiquetar hasta 30 productos. Y para quitar un producto, haz clic en la papelera junto a él. También puedes fijar un artículo durante tu emisión para destacarlo. En las emisiones en directo, desde un móvil, toca el botón Compras y fija el producto que quieras destacar. Si emites desde el ordenador, ve a la sala de control en directo, haz clic en la pestaña Compras y elige un artículo. Haz clic o arrastrarlo al panel de vista previa y escoge Fijar producto. Tu producto fijado parecerá destacado durante la emisión. Si el usuario hace clic en el botón Compras, verá detalles y opciones de compra. Hablemos ahora de algunos aspectos que debes tener en cuenta con respecto a las comisiones. Obtendrás comisiones por todo el carrito del usuario. Si hace clic en tu etiqueta de productos y acaba comprando otros artículos, recibirás comisiones por todo lo adquirido durante esa transacción. Recibirás los pagos a través de tu cuenta de AdSense normalmente entre 60 y 120 días después de la compra para tener en cuenta devoluciones. Así que si un usuario devuelve un artículo, las comisiones que ganes se revertirán. Algunas marcas ofrecen ventanas de conversión diferentes. Por ejemplo, puedes ganar comisiones hasta 30 días después de que el usuario haga clic en tu producto etiquetado. Y si no hizo clic en el enlace de afiliado o la etiqueta de producto de otra persona. Solo recibirás comisiones mediante el programa de afiliados de YouTube. Si los usuarios hacen clic en artículos afiliados que has etiquetado, veamos algunas prácticas recomendadas a la hora de etiquetar productos. Etiqueta solo productos que sean fácilmente identificables y se muestren de forma prominente o si guardan una relación significativa con tu contenido. Solo etiqueta productos que uses como está provisto o de forma segura y sin contradecir las indicaciones del fabricante. Cuando crees contenido, anima a los usuarios a ver tus productos etiquetados. Planteate etiquetar productos en los videos nuevos y de tu catálogo, sobre todo en los más populares. Es posible que puedas etiquetar productos aunque no se muestren a los usuarios. Si se trata de contenido para niños que incluye partes reclamadas o tiene otras restricciones, es importante que te familiarices con las restricciones con antelación. Por último, hablemos de cómo monetizar tus ingresos. Para consultar datos de tus ingresos, en YouTube Studio ve a estadísticas en ingresos, selecciona el chip de afiliados y verás datos del canal como los ingresos estimados, los clics en productos, el número de pedidos y las ventas totales. También puedes ver qué productos y contenidos generan más ingresos. Para ver más datos, ve a la página de ingresos de Studio y luego a la pestaña de compra de Shopping como ves en pantalla. El programa de afiliados de compras de YouTube es una forma excelente de ganar más dinero recomendando tus productos favoritos. Además, ofrece una experiencia de compra sencilla a tu audiencia. Y esto ha sido todo sobre YouTube Shopping Affiliate Program. Te ha hablado Stephanie Lee, la shoppingista. Recuerda suscribirte aquí a mi canal, leer la caja de descripción y déjame saber en los comentarios qué opinas de esta nueva oportunidad. Si tienes alguna otra pregunta, duda, experiencia, me encantaría leerte. Así que te esperaré dentro de mis suscriptores. Dale subscribe, enciende las notificaciones, lee la descripción y mantente siempre conectada, conectado conmigo, viendo más videos aquí en mi canal de YouTube, La Shoppingista, para comprar, ganar y gozar mucho más real e inteligentemente sirviéndote desde el 2012. Gracias por ver el video.